Yo sé que se les hace muy raro que esté subiendo un video ahorita, pero yo les dije que iba a ser más constante Entonces pues vamos a empezar con el video del día de hoy Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Francisco Almeida y bienvenidos a un nuevo video Hola chicos, ¿y tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y espero que estén teniendo un excelente día Yo me siento muy feliz de estar en un video más con ustedes Yo sé que se les hace muy raro verme tan así, tan seguido Pero yo les dije que iba a subir videos más seguido y es lo que estamos haciendo Hoy vamos a platicar sobre todas esas cosas que hacíamos cuando estábamos en la época de la infancia Ya sabes, entre la primaria y la secundaria y bueno, que ahora seguimos haciendo Pero pues han ido cambiando cuando ya estamos pues más grandes Así que bueno tío, vamos a empezar con el video del día de hoy Vamos con el intro Una de las cosas que hacíamos cuando éramos pequeños era jugar Nos encantaba jugar, o sea nos podíamos pasar todo el día jugando Y o sea prácticamente podíamos jugar con cualquier cosa Desde una botella e imaginar que era un balón y gol y que la chingada y no sé qué Y hasta jugar tazos de Pokémon que era lo mejor que pudimos haber jugado en esa época Ya ibas por todos lados con tu pinche portatazos O sea, era lo más chingón, o sea que maestro Pokémon de ahorita ni que la chingada ¿Alguien quiere tamales? Fíjate tu chinga Uno de los juegos que más me gustaba jugar cuando era chico Era, bueno no recuerdo el nombre en sí, no sé si tenía un nombre Pero era de que por ejemplo estabas en el sillón de la sala y tenías que llegar hasta la cocina Pero, pero sin tocar el piso Porque si tocabas el piso ya te llevaba la chingada Porque el piso era un sinfín de cosas Como por ejemplo lama de volcán O podía estar lleno de tiburones O podía ser un mollo negro en el cual te ibas y pum desaparecías Por eso no podías tocar el maldito piso Porque si tocabas el maldito piso Podías terminar quemado O devorado por tiburones O desaparecías del maldito planeta Y, y, y Qué imaginación tenía antes Hay que apagar la cámara Pero no podemos pisar el piso Porque si pisamos el piso nos van a comer los tiburones Así que, aquí vamos Ay, ahora como bajo de aquí Ya, estoy algo grande para esto, ¿verdad? Hay un tiburón, güey Ahorita que ya eres grande Lo único que juegas es a romperle los sentimientos a las personas Nada, no es cierto Bueno, paro O sea, si antes tenías los pokémons en tazos Ahorita ya no Ahorita todo está en tu maldito celular Y ahí andas como pinche estúpido Buscando pokémons por todos lados O sea, si te tienes que meter a una calle Donde sabes que te va a llevar la chingada Pero ahí está el pinche pokémon A huevo tienes que ir por ese pinche pokémon ¿Se imaginan a nuestros papás jugando Pokémon Go? O sea, sería algo así como que Hijo, no encuentro ese Pokémon ¿Poké? ¿Qué? ¿Poké? No sé cómo se llama Pero no encuentro al animal ese Ya, ya, ya Ya lo encontré No, chingada, no me lo atrepo Ahora que ya eres grande Cuando te sientes aburrido Pues, quieres jugar algo Todo está al alcance de tu celular O de una tablet O sea, hasta videojuegos existen Como el Xbox y el Playstation Que yo los únicos videojuegos que jugué Cuando era chico Era este de la consola Family O la PCI O sea, eran juegos que tenían sonidos raros O sea, tenías que matar a un pinche pato Con una pistola, güey Y, 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 y Mortal Kombat, güey Mario Bros Doy gracias a Dios que pude haber alcanzado todavía parte de esos juegos De chicos igual éramos groseros Unos menos, otros más Y ahora, pues, igual seguimos siendo groseros Más groseros Cuando te peleabas con tu amigo o con tu amiga Le decías Eres una tonta Pero ahora ya no es así O sea, cuando te peleas con tu amigo o con tu amiga Le dices Eres una maldita zorra Te agarraste a Fernando Y era mío Quiero pensar que la primera vez que tu cuerpo probó una gota de alcohol Fue cuando estabas en la secundaria O casi, casi entrando a lo que era la prepa Y me atrevo a pensar que tú te creías bien borracho Cuando ibas a los 15 años Y agarrabas el pinche bond O el ponche de frutas ese que daban para brindar por la quinceañera Y como una de estas cosas Ya alucinabas que estabas borracho Y no sabías ni cómo te llamabas Pero vas creciendo y ahora no es así, ¿verdad? Me hice un experto en la bebida Ahora sabes bien que eres un borracho Porque combinas la cerveza con un licor de etiqueta Es cierto Otro de los temas que igual cabe resaltar Era el momento de ir a ligar O sea, cuando estabas chico Para ligar a la niña que te gustaba Tenías que hacer un pinche plan Como si fueras a saltar un banco En este caso ibas a saltar su corazón Ay, qué bonito Güey, pero hacías un pinche plan para la hora de la salida ¿Y todo para qué? Todo para un pinche beso en la mejilla O sea, y tú hacías tu cartita y toda la chingada Pero ahora ya no, güey Ahora basta con tener el número de la chava que te gusta Y lo único que haces es pinche ligarla Con una pinche canción de reggaetón Y si se la mandas por WhatsApp Y ella te contesta hasta que terminan cogiendo O qué sé yo O simplemente vas a un antro y te quedas viendo a la vieja Hasta que la vieja se sienta incómoda Y tengas que ir a hablarle y decirle Oye, ¿sabes qué? ¿Qué es bailar? Vamos a bailar aquí Pum, pum, perreo intenso Otra de las cosas que va cambiando Cuando vas creciendo son los cumpleaños O sea, cuando eres chico Te disfrazan Te hacen una fiesta con piñata El payaso Tu pastel Les voy a enseñar una imagen Aquí ¿Quién es? Mi pastel era un pinche castillo Eran muchas galletas Mi cara de felicidad en ese momento Así de que Hola, nenas Pero ahora ya no Ahora sí se acuerdan O si no te vas con tus amigos al antro Y te mamas hasta no más poder Y ahora todo el mundo te felicita por Facebook Ok, chicos Es momento de ir a un corte Otra de las cosas que igual ha cambiado mucho Cuando estabas chico y ahora que eres grande Pues es ver porno Güey, ver porno antes era un super pedo Tenías un pinche internet super lento El internet explorer Con una pinche computadora de escritorio Que tardaba mil ocho mil años En abrir una página O sea, si te cachaban viendo porno Pues es justificable Porque era muy lento el internet Pero ahora pues ya no es así O sea, ahora tienes Todo, todo está en tu celular O en la tablet O sea, si tus papás te agarran viendo porno Es porque realmente estás pena Yo de chico veía porno Tengo que admitirlo Y era un super pedo Porque en la computadora de escritorio O sea, abrías el internet Es más Hasta para aprender La computadora tardaba como media hora Güey, o sea, era super lento Güey, o sea Hasta las ganas se me pasaban Si quieren que les cuente más Sobre esta historia Pues déjenmelo aquí abajo En los comentarios Y yo con mucho gusto Voy a hacer un video Pues hablándoles De todas esas veces que vi porno Y era un super pedo Y bueno chicos Esto fue todo por el video del día de hoy Espero que te haya gustado Ya sabes que si te gustó Le puedes dar pulgar arriba Y nada más Déjame pedirte tres cosas más Que tú ya conoces muy bien Compártelo Por favor Y el más importante Que no se te puede olvidar Si eres nuevo en este canal Pues suscríbete Es demasiado fácil Solamente vas a hacer En la parte de aquí abajo Donde se encuentra el botón de suscribirse Que se encuentra en rojo Y nada más le picas así Pipi Y así vamos a hacer Muchísimos más aquí Por aquí abajo Te dejo mis redes sociales Para que vayas y me sigas Recuerda seguirme en mi Facebook Twitter e Instagram Es muy importante Que vayas y me sigas En todos y cada una de ellas Para estar más pendiente Y en contacto Ah es cierto Como se pudieron haber dado cuenta Durante el video Salieron algunos comentarios Que fueron comentarios Que dejaron en el video anterior Así que ya saben que hacer Si quieren salir en el próximo video Y pues Ah sí Muchísimas gracias a todos Y cada uno de ustedes Que siempre Está apoyándome Muchísimas Muchísimas gracias Saben que los amo ¿Verdad? Y si no lo saben Pues Los amo Así que nos vemos En el próximo video Creo que no hay más que decir Adiós Y ya no sean tan güeyones ¿Qué qué qué? ¡Suscríbete al canal!